¿De dónde están ellos? ¿De dónde están ellos? Un poco Corra para acá ¡Me carregamos! ¡Tú a Meli! ¡Ay, se cayó Meli! ¡Sí, se cayó! ¡Se viene Mariela Salazar! ¡La deportista viene para la segunda posición! ¡Para la tercera! ¡Aparece Natalia Salamanca! ¡Aquí se partió la torta cuando viene Rizalda! ¡Cuntino marca Bogotá! ¡Ahí viene Natalia Salamanca! ¡Vaya que me... ¡Curonata! ¡Ay, me maté, me maté, me maté, me maté! ¡Cuál es el día de hoy! ¡Es Natalia! ¡No, es el día de hoy!